Bueno, un ratito aquí que llevamos custodiando la extracción este, mira, mira Ya vienen, percebe Sí, sí, han robado la caja, han robado la caja Yo he puesto una mina en la extracción Tú también Dos minas en la extracción Y una en el cruce, vale Sí, sí, vienen para acá fijo, eh, tío Vienen con la cajita, tío A ver, a ver, voy a coger un poco más de altura A ver si los veo Eh, a ver Uno, uno, dos Eh, tres Son tres, dos, vienen dos en la cabina Y uno en el revolque, tío A ver si se comen las minas Y nos facilitan un poco la faena, tío Vale Sí, sí, aquí vienen, vienen directos, tío Vienen directos Los que no saben que hay aquí Dos putos camperos Dispuestos a robar Como en las diligencias del oeste Ha saltado el cabrón El salto del... Uno ha saltado Ha pedido la extracción el que ha saltado, eh Ah, se han comido Se han comido Vale, toma Sí, vale, vale, vale Remato el del... Toma Va por ti, eh Percebe, va por ti Este, remata ¿Dónde está el otro? Ah, está liguida Tranquilo, tranquilo Y, a ver El suelo, remátalo Remátalo, remátalo Remátalo, tío Ah, buenísima Buenísima Los tres Sí, sí Están los tres liquidados Vamos a robarle la casita Hostia Pobrecitos, tío Esto es como... Como la diligencia del oeste A ver, esto es para mí Están pidiendo ayuda Los sentimos Esta vez no podemos Sí, cojo la... Está aquí, está aquí la caja Eh... ¿Qué hacemos, tío? Pronto para irse ¿Sabes qué? La voy a dejar... La voy a dejar aquí La voy a dejar aquí Y que se vaya Que se vaya la caja Y nosotros nos quedamos Verdebe Hostia Qué gamberro Hostia, qué bueno, tío Ay... Sí, claro Tarda Tarda porque La han pedido ellos Eres un cabrón Percebe Yo no se me la levanta A mí me sabe mal Dejarlos ahí Pero Percebe Percebe Le gusta el líquido verde Y no levantará nadie Qué cabrón Mira, mira Se va la cajita Esto es robar por robar, eh Esto es robar por robar Vaya tela Vaya 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 Gracias.